personalidades que hoy nos honran con su presencia, a la honorable mesa de presidio, grupos paralelos a nuestro programa como lo es a la NOM y a la TIC, compañeros en Alcohólicos Anónimos, familiares y amigos de mis compañeros, pero muy en especial a ti persona que hoy te acerca por vez primera. Soy un alcohólico y miembro de un grupo adherido a la Central Mexicana de los Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil e integrante de los Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos. Damos principio a una Junta de Alcohólicos Anónimos que es de carácter informativo. El objeto de esta Junta es dar a conocer la forma en que los miembros de Alcohólicos Anónimos se están recuperando de una enfermedad llamada alcoholismo. Uno de los problemas más antiguos de la historia. Esta Junta es un motivo del 40 aniversario del grupo nuevo amanecer de la ciudad de Orizaba de la Cruz, de mantener sus puertas abiertas para todas aquellas personas que deseen saber que es Alcohólicos Anónimos. Ubicado en Sur 10 número 475-B, Altos, entre Polines 7 y 9. A continuación, un compañero les dará una merecida y cordial bienvenida. Muy buenas tardes a todos ustedes, a las honorables ejes de presidio, compañeras y compañeras en Alcohólicos Anónimos, familiares de mis compañeros de Alcohólicos Anónimos, grupos que conforman a este programa que son a la NOM y a la TIN. Muy buenas tardes de ambos ustedes. Yo también me voy a presentar tal como lo soy. Soy un miembro de un grupo que pertenece a la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, una asociación civil sin fines del otro. Hoy, en esta tarde, mi compañero coordenador me invita a dar pues esta cordial bienvenida, ya por el motivo de lo cual pues lo mencionó por arribar el 40 aniversario del grupo Nuevo Amanecer, donde ahorita mis compañeros que no son moradores profesionales darán un punto de vista acerca de qué es Alcohólicos Anónimos. De igual manera, por qué se piensa de quién es una persona alcohólica y cuáles son sus sintomologías. También se hablará de la mujer en Alcohólicos Anónimos, pero está y sobre todo que hay un método de recuperación de de Alcohólicos Anónimos, que son los cinco puntos básicos. Sin darnos cuenta, pues yo les agradezco que que hayan pues estado aquí con ustedes y les doy una existosa y cordial bienvenida, y más que nada, ya que estamos de materias largos. Yo agradezco esta breve participación y que tengan un excelente día y que se la pasen muy bien. Después de haber escuchado las perspectivas palabras de mi compañero, le voy a dar lectura al iniciado de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Una vez escuchado el enunciado de nuestra comunidad, vamos a entrar de lleno a nuestra información, comunicándoles que mis compañeros, que sin ser profesionales en el campo del alcoholismo, nos darán su punto de vista como eslevedores y la experiencia dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos de manera personal. A continuación, un compañero les hablará del tema, esto es, Alcohólicos Anónimos. Muy buenas tardes, amable concurrencia. A la mesa de presidio, mis compañeros y compañeras en Alcohólicos Anónimos, en grupos paralelos, Alcohólicos Anónimos. Yo también quiero dar la edad más cordial bienvenida. En este día tan especial, que celebramos el 40 aniversario del Grupo Nuevo Amanecer, esta bella ciudad realizada a Veracruz, en la República Mexicana, de tener sus puertas abiertas para aquel que lo necesite. Ya de miedo ha entrado a lo que es, cuando nació, que hace, y posteriormente un compañero que es lo que no hace Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos nació un 10 de junio en 1935, por dos alcohólicos desahuciados. Uno servida se llamó William Wilson, mejor conocido como Bill W. Un hombre talentoso, corredor de bolsa, de Wall Street, de la ciudad de Nueva York, de los Estados Unidos, de Nueva América. Dándose cuenta que tenía graves problemas a causa de su alcohólico. Ya conociendo otras corrientes de él, él se dio cuenta que sí se podía dejar de beber. Pero él también necesitó de otro alcohólico. Él mismo lo decía, yo lo necesito de él como él necesita de mí. Y a través de un personaje histórico, el río de la ciudad de Berlín, él ya fue la que contactó con el doctor Robert H. Smith, un presidente proctólogo, pero no quería, era realmente que no quería escuchar a nadie. Y este personaje pensionero insistió mucho y le consiguió 15 minutos. Llegó a platicar con él y se dio cuenta que él no lo consiguió a analizar, sino a través de su experiencia del alcoholismo, sobre todo de esa ansiedad, de esa urgencia de esa primera copa. Y eso que hizo su nerviosismo, su neurosis. Y empezó a ponerle a agarrar y le decía, sí, eso es lo que me pasa a mí. ¿Cuánta razón tiene esto? Hubo anécdotas, chascarrillos, no se dieron cuenta que pasaban 5 a 6 horas y no les llegaba esa obsesión por beber. Se parece que hemos encontrado la clave para dejar de beber. Vamos a llevarle el mensaje a otros borrachos. Y también vieron que la buena prueba podía dar buenos resultados. Llegaron muchos borrachos, hombres y mujeres, pero nadie, muchos pocos se quedaron. Empezaron a disimilar el mensaje de vida. Por la gracia de Dios llega el mensaje en 1946 a la Ciudad de México, distrito de la Ciudad de México. Ahí empezó el primer grupo para funcionar en este tipo de enfermedad que es el alcoholismo. Nuevamente se empezó a pasar unos años y llega a la ciudad de Bolsaba en 1971 a través de ese mensaje tan vital para los alcohólicos y empezó a darse cuenta que sí funcionaba. Confundador de este grupo, de la Nueva Maldecer, lo que decía el grupo allá, la Ciudad de México, se vino por motivos de trabajo y fue cuando él decidió venirse a buscar un grupo para que ayer ya existiera el grupo Bolsaba. Ahí se integró y posteriormente decidió con otros abrir otra fuente de vida. Para ello, déjame decirles que ya también existía el segundo grupo, Rubio Silla. Y el tercer grupo es el Grupo Nuevo Amanecer, del que lo estamos ahorita celebrando, nuestro 40 aniversario. Ha sido maravilloso en ese tipo de situación porque el Grupo Nuevo Amanecer ha sido un grupo de otros grupos para llevar ese mensaje tan hermoso para salvar vidas, alcohólicos y drogadictos, hombres y mujeres. Ha sido maravilloso para nosotros mantenernos firmes en esa exposición, en esa buena voluntad. A veces tenemos momentos de descaimiento, pero decimos adelante. El Grupo Nuevo Amanecer está de pie, está firme, abriéndose su puerta al día tras día para que nos asisten. Ya escuchamos la dirección del grupo y también los horarios. A grosso modo, ese es el nacimiento de Alcohólicos Anónimos. Es lo que hace Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos, independiente, que tiene un programa maravilloso de recuperación. Eso nos lo va a compartir otro compañero. Yo no tengo que transmitirles o partiles en qué consiste que el Alcohólicos Anónimos funciona a través de dos tradiciones que son normas para que el grupo funcione. Que consta de dos tradiciones. La número uno es muy primordial. que el bienestar común prevalezca para poder, a través de la unidad, el alcohólico y el drogadicto hombre-mujer, a través de todo ese tipo de fruto maravilloso que encuentran, se queden, algunos se quedan cuatro semanas, o serían bien regresados, gracias a Dios. Así es como hemos funcionado en esta primera tradición que yo les llamo, la reina de las tradiciones. La segunda tradición habla que no hay jefres en Alcohólicos Anónimos. El único, la autoridad fundamental es que un Dios amoroso que se puede manifestar en cada junta de Alcohólicos Anónimos. Y nada más sinceramente, ese poder superior, un Dios por cada quien lo concibe, que se manifiesta, como ahorita en esos momentos que lo estamos llevando a cabo. El señor que está coordinando, tiene un compañero, los jefres, es un servidor, también está el secretario, el tesorero, son los líderes que por su ejemplo hacen que el grupo funcione. También hay estudios de otros servicios, de la Tura, de RSG, de ROY, también la mujer que participa también en el SACA del ANGEL, que posteriormente la van a escuchar. El SICOS de Maravillosa Estación hace un buen grupo, como el de Nueva Malasía de la Institución, como también ahorita con ustedes, hemos pertenecido hasta ahorita en el Comité Pro-Universario, poniendo todos los funcionarios, todos con buena voluntad, para que podamos alegrar con ustedes esta fiesta espiritual. La tercera tradición puede ser requisito para que un alcohólico pertenezca a Alcohólicos Anónimos. No se necesita ninguna recomendación, no se necesita que pertenezca a X partido, X religión, y que nadie lo haya recomendado. Cuando llegan, eso nada más es un producto de un poder superior para que le vayan enseñando cómo es alcohólicos anónimos, de que me deciden que en el grupo nuevo al ser, muchos se han quedado. Ha valido la pena el esfuerzo de entrega. Pues es, de esa manera, yo veo la tercera tradición, porque se le dice al que diga recién, no importa cuán bajo has llegado a otras complicaciones sentimentales, tu robo, tu asesinato, hay que decir, yo no he asesinado, si eras asesinado, las ilusiones de una madre, de una esposa, de unos hijos. No robado, si acaso nomás lo he desquitado, no señor, dice, le ha robado la tranquilidad a los seres que tú dices amables. Entonces, siéndole al nuevo prospecto, dice, quédate conocer a vosotros, te vas a recuperar, como que es si le llevamos el tiempo a estar en la educación, y si ha sucedido ese tipo de experiencia maravillosa. Por la cuarta tradición, nosotros somos grupos tradicionales que sesionamos, ya se va a ver la junta de las once y media, con un compañero de buena voluntad, la junta de mediodía, catorce, treinta, a las cuatro de la tarde, en la noche, de las siete, a las ocho y media, a veces se prolonga un poquito más, pero es, de veras, realmente, agrandado estar en un grupo de recuperación. Ya llega el nuevo prospecto, dice, esta es tu casa. Tenemos luego situaciones que son solamente conscientes al grupo, propio del grupo de recuperación, no importa los años, siempre hemos adelantado los consejos, de una manera personal, ni el grupo se les llama autonomía. Créame sinceramente que la autonomía, de no parecer, es agradable. Entre una cosa y la otra, pero al final de cuentas terminamos, y un abrazo cordial, un saludo de corazón. Una linda tradición, que como grupo tenemos que llevar el mensaje al alcohólico, que se sufre, a causa de su alcoholismo, adicción, porque ignora que tiene salvación, precisamente parece, eso ahorita lo que estaba transmitiendo el coordinador, a través de lo que él estaba narrando. Entonces ahorita lo que estamos haciendo, nosotros en esta junta pública de información, grámenos a aquellos que no viven lo que es alcohólicos en el mundo, o salganse a nosotros, nosotros les daremos la información. La alta visión que llevamos con alcohólicos en la recuperación, de una manera u otra, personal, lo llevamos a cabo. Y los efectos que cada equipo tiene, mis compañeros, yo sé que lo hacen, de todo corazón. Voy a parar de la énfasis a esta quinta tradición. Quiero decirles a ustedes, a quienes ignoran lo que es alcohólicos en el alcohólico. Muchos de nosotros no somos jóvenes personas en el alcohólico, pero no nos dimos cuenta, que desde muy jóvenes, ya los tenía atrapados. Pero gracias a Dios, en Alcohólicos Anónimos, hemos encontrado la solución al problema. Y en mi caso personal, de que se ha sido. Se exacta la visión, que Alcohólicos Anónimos no presta su nombre, ni patrocina, a todos los que nos sean alcohólicos anónimos. Siempre ha sido, esa siempre es la línea de conducta de Alcohólicos Anónimos. Lo que tan bondadosamente se nos ha dado, bondadosamente lo compartimos, sin cobrar ningún quito, sin cobrar el esfuerzo de mis compañeros, que nos indica en la cara, no lo corresponde. Una séptima tradición, como ustedes ven, aquí me presidió en este un cestido, que nosotros, como en el grupo, depositamos una moneda, para que con ese dinero, lo material se vuelve espiritual, para pagar la renta, para la energía eléctrica, para café, para el agua, tantas cosas que hagan, que cuando alguien llega, por primera vez, lo encuentran agradable en el grupo, como algunos de ustedes, que nos han visitado, lo encuentran agradable, esa cosa sale de nosotros, entonces es una cosa maravillosa, hay quienes dicen, que la séptima tradición, la mujer es la tradición dolorosa, porque el alcoholico, deja de tomar, y luego dice, no, ¿por qué es el señor? Hay un esfuerzo, no importa, no importa, cuando digan, no olvides hogar, y hogar, créanme sinceramente, hogar de todo corazón, yo lo he visto en el libro, de todo corazón, es la octava tradición, que dice que nosotros, como pertenecemos a la hermosa, o fraternidad de alcohólicos anónimos, se contratan profesionales, se les tiene que pagar, y algunos de ustedes conocen, profesionales que han llegado, alcohólicos anónimos, si se les da un fideal, o un fideal, hay quienes también, luego también tienen que pagar profesionales, se les damos en séptima, no como ellos, les corresponde, pero lo hacen con esa buena voluntad, que es el gusto, por estar con los alcohólicos anónimos, una novena tradición, una organización desorganizada, organizada, porque el alcohólico, siempre ha sido desorganizado, como el estado personal, se empieza a ver, a través de comités, que son como los de Proniversario, está el coordinador de Proniversario, está el Chacetaje, está el Tesorero, y todos mis compañeros, colaboran de una manera, que no se les interesa, para que ustedes, no y no están disfrutando, eso tan hermoso, yo sé que a mí, sinceramente, que a mí me lleva de contentamiento, el poder haber estado en ese comité, no busco los lectores, compañeros, yo lo que yo busco con ustedes, verlos como mis hermanos, como mis hermanas, verlos al contentos, sonríes, que si se puede disfrutar de la vida, sin la bebida, que si se puede ver sonrisas, sinceras, fracas, una décima tradición, alcohólicos anónimos, no se mete en controversia, de ninguna índole, ya sea de política, ya sea de religión, aún también, de alcohólicos anónimos, porque hay quienes, no habrán, si no, se han especulado, de tal estilo, de alcohólicos anónimos, a ver, explícame, es que lo encerraron, entonces, cuando ya estamos preparados, para decirles, si van a tiempo, que así no es, el alcohólicos anónimos, antes han llegado, los que salen de un anexo, otros, se van a ver, algún día, que llegará con nosotros, y siempre serán, bien recibidos, la unciera tradición, esto es de atracción, y no de promoción, que al alcohólicos, cuando dejan de tomar, como ahorita, que los reocan, muy bien, elegantes, ya se baña, ya se perfuma, ya se pone sin licor, en escalas, se mueve todo grandal, se mueve todo muy, muy ceremonioso, muy cortés, eso es lo que da alcohólicos, a los mis compañeros, gente, aquí tengo mi familia, siempre me han acompañado, porque piensan, que a los dos les va a ir, a beber por tantos años, fíjense que no, alcohólicos anónimos, ha sido para mí, maravilloso, y pertenecer al alcohólicos anónimos, no solamente, es un privilegio, es una bendición, en el poder superior, es Dios, como yo lo consigo, una doceva tradición, habla del anonimato, el anonimato, es la base fundamental, de todas las tradiciones, que lo que usted haga, su mano derecha, que no lo sepa la izquierda, pero a muchos nos gusta, decir, ¿sabes qué? Es eso, es lo que yo, es sagrado, porque es experiencia, experiencia para que ellos, para que se miren, a estar con nosotros, el anonimato, es para que no salgamos, en el radio, en el video, o a otro tipo de situación, pero la mayoría, que somos anónimos, nos conocen, y nos ven recuperados, créanme sinceramente, dicen, qué bueno, que están en el mundo, no sé, así como ustedes, que ahorita, que algunos que no nos conocen, están con nosotros, posteriormente, que van a convivir, esta fiesta espiritual, nos llena de contentamiento, entonces, se lo que habla, de las tradiciones, que son las normas, para un grupo, que se lo pinta de un grupo, posteriormente, un compañero, les va a hablar, lo que alcohólicos, es el anonimo, con su fina atención, muchas gracias, el S24. De la medicina, hemos tomado, el concepto de enfermedad, y gracias, a que hemos aceptado, ser alcohólicos, nos hemos podido recuperar, pues sabemos, que esta enfermedad, tiene una particularidad, muy especial, y que la sufre, casi nunca, acepta de buenas, a primeras, tener problemas, con su forma de beber, al contrario, se ofende, y muchas veces, tiene que sufrir, aún más, cuáles experiencias, en carne propia, para poder, pedir ayuda, enseguida, otro compañero, les hablará, del tema, síntomas, del alcoholismo, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, a mis compañeros, de la mesa, de presidio, a los familiares, de mis compañeros, yo soy un alcohólico, miembro del grupo, nuevo amanecer, que el día de hoy, está de plácemes, está de fiesta, porque llega, a 40 años, de estar salvando vidas, claro, de los que quieren estar, los que no, siguen viviendo, pero este tema, es tan importante, que yo creo que, este, los compañeros, que están, presentes, a lo mejor, yo hago un chilaquil, de este tema, porque, muchas de las veces, tratan, de llevar, en regla, los síntomas, yo se los voy a platicar, de acuerdo, a como los padecí, a como, me fue atrapando, el alcoholismo, sin saber, que era yo, un alcohólico, yo que iba a saber, que el alcoholismo, era una enfermedad, física, mental, y espiritual, yo que iba a saber, que era, mortal, por sus consecuencias, hasta que, llevo al alcoholismo, sanórico, sin mentero, de que, que ustedes saben, y esto ya está muy trillado, que la Organización Mundial, de la Salud, lo decaminó, como una enfermedad, progresiva, y mortal, por sus consecuencias, y que a través, de ir adquiriendo, alcohólicos, yo me fui enfermando, y como, me doy cuenta, pues hasta que, llevo alcohólicos, sanóricos, porque yo muchas veces, les comparto, a mis compañeros, en que momento, el alcohólico, como yo, va traspasando, esas laderas, lo que si quiero decir, es que nunca fui, un bebedor social, siempre terminé borracho, empecé a ser, un bebedor fuerte, a qué edad, empecé a ser, un bebedor fuerte, después de los 20 años, cuando mi organismo, ya me empezaba, a pedir más y más, y más alcohol, a través de seguir, ingiriendo, más y más alcohol, a la edad, de 30 años, ya era un bebedor problema, ya cuando, empezaba a beber, ya no vivía un día o dos, ya vivía cinco o diez, ya empezaba a faltar a mi trabajo, o sea, todas las cosas, que un alcohol como yo, va apareciendo, y que le dice, que ya deja de beber, y siempre, habla y dice, que deja de beber, cuando él quiera, y las veces que él quiera, no me quiera, sin embargo, nunca pude, nunca me quise derrotar, siempre pensé, que yo iba a vencer el alcohol, que yo lo iba a derrotar, y que siempre que me tiraba, me volvía a levantar, para que en determinado tiempo, volvía a estar, igual, postrado a veces, en una cama, con suero, con tés, con esos, es ahí donde yo les digo, ustedes van a poner los síntomas, con esos miedos, esas angustias, esos temblores, esas ausencias de la mente, que ustedes le llaman palicetos, o lagunas mentales, que muchas de las veces, no recordaba, cuando había llegado a mi casa, muchas veces no llegaba a mi casa, que cuando me decían, que me veían tirado en las banquetas, yo no lo creía, yo no lo aceptaba, por eso es tan importante, a veces cuando recién llega, el alcohólico a un grupo, aceptar, esa derrota ante el alcohol, y que muchas de las veces, a mí me decían, ya que era yo un alcohólico, y yo a veces preveía, que con orgullo me dijeran, eres un teporocho, y como que me sentía yo así, es muy a cargo, entonces, todo eso que el alcohólico, va causando daño, va causando daño, a través de beber, destruye un matrimonio, y ni así quiere dejar de beber, siempre pensando, que la próxima, va a dejar de beber, entonces pasan los años, van pasando los años, el alcohol me sigue atrapando, más y más y más, y muchas de las veces, yo les comparto a mis compañeros, es que a mí me atrapó el ambiente, es que a mí me gustaba, ir a bailar, a los cabarets, a los tuburios de mala muerte, a mí me gustaba estar, pero ¿dónde terminabas? Ahí en la vía, pidiendo la moneda, todo hombroso, sin bañarse, todo apestoso, por eso, acomoden ustedes los síntomas, no su personal, yo en el día de hoy, me los acomodo a mí, porque yo así, compañero, yo así, personas que no son alcohólicas, que si tienen a alguien, que bebe de esta manera, que cuesta mucho trabajo, desotarse ante el alcohol, que cuesta mucho trabajo, aceptar, que se causa mucho daño, y que muchas de las veces, aún sin beber, se siguen causando daño, ya están los alcohólicos anónimos, no importa el tiempo, yo he escuchado anoche, uno de mis compañeros, y es que es real, no importa el tiempo, y el alcohólico, siga haciendo daño, por eso el día de hoy, compañeros, yo comparto con ustedes esto, que a través de haber llegado, algún puro amanecer, ya con algunos años, de haber dejado de beber, yo no presumo de sobriedad, yo no presumo de recuperación, yo siempre les digo a mis compañeros, yo nada más dejé de beber, tapé la botella y me quedé adentro, porque juicios y actitudes, del alcohólico, siguen siendo los mismos, a veces parece que acabo de llegar, a veces parece que sigo andando de pedo, porque sigo actuando de la misma manera, porque a veces la atrapa la ira, y empiezo a, ya saben que, por respeto a las personas, no son alcohólicas, no lo digo, pero todo eso, es parte de esos síntomas, cuando ya, vas de, oye, oye, piensen, como, cuando se ve, yo no sabía que quería decir, es fariseo, y cuando me dicen a mi fariseo, pues, se oye hablando así, como muy sofisticado, como muy desfariseos, porque yo no creí en un poder superior, porque siempre creí, que iba, en una de esas dudas terribles, cuando ya, te estás quedando todo desabotado, y a los dos días te llevan a la iglesia, y le dices a, al señor que está en la cruz, y le dices, ayúdame, ya no quiero beber, pero iba, pero iba de hipócrita nada más, porque muchas veces, los domingos que salía de trabajar, iba de iglesia, y saliendo de iglesia, me iba a meter a una cantina, o sea, cuál fe, cuál merece un poder superior, simple y sencillamente, mi cabecita estaba muy, loca, estaba loca mi cabeza, todavía, entonces, en esto de allá, en el alcohólicos y alcohólicos, como hay que decir, es que, a lo mejor un poquito, he cambiado, un poquito, no mucho, pero sí, empezar a entender, y escuchar a mis compañeros, escuchar a aquellos hombres, que me refirieron, a darme ese amor, ese cariño, a querer esto, amarlo, como decía, amar esto, con esas ganas, de pertenecer a algo, y aunque luego dicen, los que luego llegan, por allá, compartir a mi grupo, yo soy ratón, de un solo rojero, si lo soy, cuál es el problema, les guste o no les guste, les cuadra o no les cuadre, con orgullo, pertenezco al grupo, luego de ser, ya con algunos años, o sea, todo eso, es porque esos hombres, me enseñaron, a no insultar, a no desmenos a los demás, a saludar, al más humilde de mis compañeros, a darle un abrazo, a decirle, no pasa nada, como muchas gracias, me hicieron conmigo, que siempre han estado a un lado, que siempre han estado ahí, y luego, ¿no me parece? molesta o ven el boi, pues eso es parte de esos síntomas, de locura que tiene el alcohólico, como yo, que el día de hoy, trata de no ser el mismo, el día de hoy trata de, de estar tranquilo, de estar bien, de que gracias alcohólicos, alcohólicos, tengo una familia, tengo unos hijos hermosos, hay puta mi niña, el otro que dijo, no me ayudaba, pero todo eso, es parte de, de estar en un grupo, de como el alcohólico, por ahí anda el copo, que me pasó el mensaje, y a veces a mí no me gusta, que diga que soy un milagro, pero a veces sí, se lo creo, se lo quiero creer, porque resurgí de las cenizas, porque apenas que me decía, una conocida mía, que me admira, me admira porque, ella me vio hasta donde descendía, hasta donde caí, hasta lo más bajo, a estar ahí montado, en las banquetas, pidiendo la muriera, y todo eso, son parte de esos síntomas, de un alcohólico, que no quiere aceptar, que tiene serios problemas, con su manera, de beber, que nunca pudo controlar, su manera de beber, que siempre, que se tomó la primera, terminó borracho, entonces, el día de hoy, pues yo les agradezco, yo les agradezco, a esos hombres, que me decían apenas, esos hombres que me decidieron, esos hombres que ya no están, esos hombres que se fueron, sin beber, y que me dieron tanto, que muchas de las veces, digo, no les aprendí nada, porque soy rebelde, porque soy gobernable, porque no me gusta, que me digan lo que tengo que hacer, y ese es un alcohólico, el día de hoy, estar con ustedes, compartiendo, estas experiencias, que se tuvieron que haber vivido, por no haber aceptado, desde hace muchos años, que no podía beber, que no podía hacer contacto, con el alcohol, que el alcohol, siempre me iba a derrotar, y que todo eso, lo tuve que haber vivido, hasta llegar al alcohol, y los anónimos, algún problema de ser, que hoy está cumpliendo 40 años, por eso, yo los felicito a todos ustedes, a mis compañeros, a los que ya no están, a los que están en otros grupos, por eso, les agradezco, les agradezco, que me hayan escuchado, y yo les deseo, muchas felicidades, muchas 24 horas, gracias, aplausos, haciendo un paréntesis, les comunicamos, que esta junta pública, de información, se está transmitiendo, en vivo, desde Radio, de la Cruz, triple W, radio, de la Cruz, punto com, MX, en vivo, directo, audio y video, Facebook, como nuestro, enunciado, hace mención, que esta comunidad, está compuesta, por hombres y mujeres, hoy en día, tenemos la experiencia, de miles de mujeres, de distintas clases sociales, que en muchas ocasiones, debieron informar, por demás, y responsables, pero hoy, dentro de alcohólicos, anónimos, gozan, y disfrutan, de una mejor forma de vida, enseguida, una compañera, les hablará, acerca del tema, la mujer, en alcohólicos, anónimos, a la honorable mesa, del presidio, compañeros, en alcohólicos, anónimos, familiares, de mis compañeros, grupos de la anónima latina, buenas tardes, tengan todos ustedes, yo soy una mujer alcohólica, miembro de un grupo, este grupo, maravilloso, un nuevo amanecer, que pertenece, a la central dictada, de los servicios generales, de alcohólicos, anónimos, hoy integrante, de los servicios, mundiales, de alcohólicos, anónimos, pues bien, para mí, es un tema, muy bonito, y muy importante, hablar, sobre la mujer, en alcohólicos, anónimos, sabemos muy bien, que este problema, del alcoholismo, o esta enfermedad, del alcoholismo, es un problema, de salud, es un problema, social, y es un problema, que actualmente, debemos, de considerar, como muy importante, para tomar cartas, en el asunto, el alcoholismo, en la mujer, es un tema, estigmatizado, escondido, muchas veces, porque no es, agradable, tener en la familia, a una mujer alcohólica, a una mujer borracha, a una mujer, que cuando toma alcohol, se libera, y se tiene que subir, a la mesa, de las, de las cantinas, para poder sentirse feliz, una mujer, que tiene que tomar, una copa de alcohol, para poder sentir, un poco de tranquilidad, pues bien, esto es lo que sucede, en nuestra sociedad, actualmente, pero que es escondido, porque no es, tan fácil, aceptar, no es tan fácil, pedir ayuda, y decir, en mi casa, en mi mujer alcohólica, y bueno, el tiempo, no es, tan importante, se puede estar afectado, de esta enfermedad, porque el alcoholismo, no respeta sexo, hombres, mujeres, no respeta edades, actualmente, las jovencitas, ya están, ingriendo alcohol, y no se diga, la droga, no respeta la edad, y mucho menos, respeta la condición social, porque puede ser, una empleada, una ama de casa, una profesionista, puede ser, una persona, que haya estudiado, otro nivel de estudios, ¿verdad?, y que tenga, y está afectada, esta enfermedad, el alcoholismo, la persona, que está dando clases, a nuestros hijos, puede estar enferma, del alcoholismo, la persona, que nos extiende, una receta médica, puede estar enferma, del alcoholismo, el alcoholismo, no respeta, la condición social, simplemente, se presenta, y escuchamos, los síntomas, y ahí está, presente la enfermedad, afectando, a las mujeres, que tienen que esconder, una copa de alcohol, en una bolsa, del mandado, en la bolsa de mano, en la alacena, en la cocina, en un lugar escondido, para poder, durante el día, sacar esa copa, y tomarla, para poder sentir, un poco de tranquilidad, y la enfermedad, se está gestando, y empieza a haber problemas, se afectan los hijos, se afecta la familia, se afecta el marido, se afecta los padres, no es tan fácil, es un problema difícil, pero que afortunadamente, hay lugares, donde se le da la ayuda, donde se le presta la atención, ¿verdad? Antes de llegar, a un grupo de alcohólicos anónimos, una mujer, que está afectada, de esta enfermedad, está condenada, a la depresión, a la soledad, a la tristeza, pero inclusive, a un manicomio, o a una muerte prematura, una mujer, que está afectada, al alcoholismo, y que llega pidiendo ayuda, a un grupo de alcohólicos anónimos, solo le puedo decir, que le puede ir bien, que la vida le va a cambiar, que de ser una persona, con tristeza, va a tener alegría, que de ser una persona, que se sienta inútil, o inservible, va a ser una persona útil, y que poco a poco, a través de un programa, de recuperación, se va encontrando, a sí misma, se va integrando, esos pedacitos, que fueron rotos, en la niñez, por la soledad, por la tristeza, por el abandono, porque una mujer, que está enferma, del alcoholismo, tuvo una niñez, carente de afecto, carente de un abrazo, pero también, es que no crecemos, sobreprotegida, con demasiada atención, que la hicieron inútil, pues bien, la mujer, que llega alcohólicos anónimos, tiene la oportunidad, de cambiar, de darse a respetar, de tener dignidad, de recuperarla, porque una mujer alcohólica, pierde la dignidad, como tal, la condición, de la mujer, es fuerte, desde que nace, puede soportar, ciertas cosas, puede soportar, el desprecio, de la sociedad, de los hijos, de los padres, y aún así, negarse, que se enferma, de alcoholismo, no se sabe, que se enferma, no se sabe, que tiene una enfermedad, que está, estando dentro de ella, y que la deteriora, y que la mancha, y que la denigra, pero gracias a alcohólicos anónimos, una mujer, cuando llega al grupo, de alcohólicos anónimos, tiene la oportunidad, de recuperarse, de reintegrarse, de añadir, esos pedacitos, que fueron cobrados, una vez, y ser una mujer diferente, ser una mujer nueva, y poder ayudar, a otras mujeres, y esto es maravilloso, poder decirle, a otra mujer, yo estaba como tú, pero cuando llegué, a un grupo, de alcohólicos anónimos, la vida me cambió, ahora aprendo, una manera diferente, de vivir, pues bien amables personas, yo les agradezco, que me hayan puesto atención, les deseo, que sigan teniendo, una bonita tarde. Aún, cuando nuestro programa, no es religioso, pero es un ritual, nuestros principios, están formados, de la memoria, de las religiones, y desde sus inicios, nuestra querida comunidad, ha contado, con el apoyo, de nuestros ministros religiosos, a continuación, un compañero, nos compartirá, su particular, punto de vista, con el tema, alcohólicos anónimos, y la religión. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, yo también, soy un enfermo alcohólico, y pertenezco al grupo, a nuevo amanecer, de aquí, de la ciudad, de Orizaba. Alguien se preguntará, ¿y por qué la religión? Porque, la palabra religión, por sí sola, dice mucho, religión, viene de religión, lo que elija, lo que une, lo que ata, ¿a qué tiene que ser atado, el hombre? A Dios. La religión nos liga, nos une con Dios. El hombre, la mujer, que no vive, unido, en esa relación, de parentesco, de la cual habla el quinto paso, definitivamente, camina, al vacío, camina, a la autoconfiseración, camina, a ser una persona, desgraciada, una persona, triste. Por eso, nuestro primer paso, habla, en primer lugar, de una derrota, sobre el alcoholismo, pero también nos habla, de la necesidad, que tenemos, de reconocer, esa vida, ingobernable, que llevábamos. Esa vida, en la que siempre, hicimos nuestra voluntad, y que desgraciadamente, nos llegó, nos llevó a vivir, experiencias, muy tristes, muy dolorosas. Mírense, el programa, es hermosísimo, lo que pasa, es que muchas veces, verdad, lo explicamos, de lo que es la religión, por ejemplo, después, ahí pasamos, al segundo paso, que nos habla, de la necesidad, de recobrar, el sano juicio. Díganme ustedes, ¿quién, nos podrá ayudar, a recobrar, a recobrar, el sano juicio? Hoy, la medicina, hoy, la psiquiatría, se rinde, no lo pueden hacer, yo se los digo, porque yo visito, a mucha gente, en la cárcel, en los hospitales, en las clínicas, en pernos, y me doy cuenta, como la mano de Dios, cuando esa persona, se pone en las manos de Dios, cuando esa persona, ora, se arrodilla, busca a Dios, su enfermedad, su enfermedad, empieza, a ablandarse, empieza, a alejarse, de hecho, si crees en el internet, pueden checar, ¿verdad?, cómo en los Estados Unidos, se están haciendo, experimentos, con personas, con personas, que no hacen moración, con personas, que no van a misa, que no comunican, con otras personas, de esa misma enfermedad, pero que sí hacen moración, que sí van a misa, y los resultados, son fantásticos, definitivamente. Por eso les decía, el segundo paso, nos habla de esa necesidad, de recuperar el sano juicio, que nos va a llevar, ¿a qué?, a poner nuestra vida, y nuestra voluntad, al cuidado de Dios, lo que el borracho, lo que el drogadicto, lo que la persona, ingobernable, nunca quiso hacer, cuando aceptamos, el amor de una mujer, cuando aceptamos, el amor de unos hijos, cuando aceptamos, el amor de unos padres, casi en la mayoría, de los casos, fuimos malos esposos, malos hijos, malos padres, malos hermanos, que todos fracasamos, y todos fallamos, ¿por qué?, porque siempre, quisimos hacer, nuestra voluntad, y no la voluntad de Dios, por eso el cuarto paso, ¿verdad?, nos habla, de esa limpieza, que tenemos que hacer, tenemos que pedir perdón, tenemos que arrodillarnos, tenemos que sanearnos, si no nos saneamos, si no nos arrodillamos, si no dejamos, que la mano de Dios, nos toque, que la mano de Dios, nos limpie, nos purifique, nos renueve, nos dé una vida nueva, no vamos a poder, caminar definitivamente, en una vida de sobriedad, a lo mejor, como dice el cielo, de mis compañeros, podrás dejar de tomar, y lo demás, tu esposa, tus hijos, tu familia, tu salud, porque el problema, a veces no es tan solo, los demás, claro, la familia es muy importante, los hijos son muy importantes, pero para mí soy importante, yo, ¿cuántos no, verdad?, han dejado de tomar, pero tienen un cúmulo de enfermedades, ya para qué les digo, ¿no?, entonces, ahí se da cuenta, que ahí, ahí, el programa, no funcionó, ¿por qué?, porque se despegó de Dios, simple y sencillamente, por eso, el libro de U, verdad, al crear este programa, nos habla de los dos grandes aliados, que son la medicina, la psiquiatría, verdad, y la religión, y la religión, fíjense, es un programa muy hermoso, después, el, pasando ya, lo que es el cuarto paso, llegamos al quinto paso, que prácticamente, yo le llamo así, la sanación del programa, es ya, pararnos, ponernos de pie, es como aquella famosa parábola del hijo pródigo, hoy no se las puedo platicar, porque ya no tenemos tiempo, pero fíjense, el hijo pródigo, cuando él se va, de su casa, cuando pide su herencia, cuando se engaza todo, cuando está plenamente derrotado, cuando él ya no tiene que comer, ¿qué hace? ¿qué hace? alza los ojos al cielo, e implora misericordia, me levantaré, e iré, a la casa de mi padre, y le dé paz, el pecado, ese es el quinto paso, ese es el quinto paso, ¿sí? pararnos, levantarnos, largué, cometí errores, pero hoy estoy de pie, y yo le decía, algo en verdad, hay un Dios, hay un gran hombre, un crucificado, el eterno Galileo, que ha pagado, por mis miserias, que ha pagado, por mi pecado, lo único que yo tengo que hacer, que es, levantarme, pedir perdón, y de esa manera, llegaré a un sexto paso, que es ya, digamos, pasar el arco del triunfo, el arco de la victoria, porque es donde ya se lucha, ahora sí, con las emociones, con lo que llevamos, con lo que tanto nos hizo daño, esos efectos de carácter, ¿por qué soy orgulloso? ¿por qué soy envidioso? ¿por qué siempre, pues, me gana la pereza? No sé, tantas cosas, cada quien se debe de conocer, pero fíjense, para realizar este paso, yo tengo que caminar, de una manera, que a veces no nos gusta, y eso se llama, humildad, que es el séptimo paso, la humildad, viene de humus, humus quiere decir, vago, tierra, agállate, arrodillate, los grandes hombres, han tenido que arrodillarse, han tenido que arrastrarse, así, para poder, alcanzar, la plenitud, de poder reconocer, tus daños, que has hecho, eso es lo que me lleva, el octavo paso, hacer una reparación, de daños, no hacer una reparación, de daños, efectiva, si yo no lo hago, con unidad, si yo no lo hago, con amor, porque muchas veces, doy, o reparo daños, pero desde mi soberbia, desde mi magnificencia, que me siento, y eso no me sirve, octavo y noveno paso, prácticamente el domingo, el décimo, onceavo y doceavo, paso, pues nos habla, verdad, de lo que tenemos que hacer, todos los días, a cada instante, y a cada momento, el décimo paso, no es otra cosa, que un inventario diario, verdad, en las horas, que hoy han pasado, hasta ahorita, que he hecho, que he hecho, de manos, ofendí a mi esposa, ofendí a mis hijos, ofendí a los demás, tengo que hacer, un alto y pedir perdón, reconocer, que a lo mejor, sigo igual o peor, y si hice algo bueno, darle gracias a Dios, por eso fue lo que he hecho, y el onceavo, para ser bueno, pues yo creo que, ese es todo, lo sabemos, verdad, de sabernos, es como, es como, hoy, todos tenemos un celular, verdad, no hay uno solo, que no traiga un celular, pues ese es el onceavo paso, la oración, pertinaz, perseverante, de entrega, de donación, de búsqueda, de rodillas, ante nuestro creador, dice por ahí, el onceavo paso, que buscamos, a través, de la dedicación, y la oración, tener un contacto, consciente, con Dios, para qué, pues para perder su voluntad, para la debilidad, porque es fácil decir, yo quiero ver Dios, pero si no lo conozco, si no conozco sus principios, si no me someto a su voluntad, si no hago su voluntad, me voy a estar peor que Satanás, porque Satanás, también cree en Dios, pero Satanás, tienda, ante la presencia de Dios, y por último, lo más difícil, a veces, según el código, ayudar a los demás, transmitir el mensaje, irnos a parar a la clínica, irnos a parar al hospital, irnos a parar a la cárcel, irnos a parar, allá, en las cincheras, allá donde están sufriendo, allá donde están llorando, allá donde no se conoce, que es alcohólico, porque aquí es muy cómodo, lo dejes a hablar a ustedes, ¿verdad? aquí es muy cómodo, aquí es allá, allá donde hay que, hay que estar esperando media hora, una hora, para pasar la cárcel, donde a veces no te dejan pasar, ese es el esfuerzo, ese es el esfuerzo, que tenemos, que pagar, por eso, en el quinto capítulo, parece que lo dice, este es un programa, para esforzados, para esforzados, y por último, termino con esto, eso está en la sexta, digo, lo digo para aquellos alcohólicos, que yo sé, que son salidos, conocedores del programa, dice la sexta garantía, del doceavo concepto, para el servicio mundial, la meta del alcohólico, ¿cuál es? ¿ser un banderazo? ¿tener muchos sacados? ¿abrir grupos? ¿ser el mejor? No, la meta del alcohólicos anónimos, es crecer, a la imagen, y semejanza, de mi creador, de nuestro creador, el, ex borracho, o ex drogadito, o lo que sea, si está creciendo, a la imagen, y semejanza, de su creador, está aprovechando, el tiempo, en alcohólicos anónimos, y si no lo está haciendo, así hay abierto, mil grupos, así tenga, mira y caos, seguirá siendo lo mismo, o a la mejor hasta peor. Gracias, equipo, a través. El programa de alcohólicos, no es un grupo, ni nada de nuevo, nada se ha inventado, lo único que hemos aportado, es nuestra experiencia, tenemos un método, surgido de doce pasos, para la recuperación personal, pero hacemos resaltar, en forma bien clara, que no es un requisito, indispensable, aceptarlo, para pertenecer, a la comunidad, enseguida, un compañero, les hablará de ello, resumiéndolo, en cinco puntos básicos. Muy buenas tardes, sean todos ustedes, personas alcohólicas, y no alcohólicas, yo soy un miembro más, y nombre, y lo que a mí nos interesa, lo que a mí nos importa, el grupo No Amanecer, se congratula, tenemos a todos ustedes, esta tarde, en el Salón Aragón, y haciendo un breve paréntesis, se estamos transmitiendo, en vivo y en directo, desde este salón, a todo el mundo, a través de internet, y de todas las redes sociales, Radio Veracruz, presenta en los mejores eventos, pueden acercar ahorita, desde sus celulares, a la página, www.radioveracruz.com.mx, el programa quedará grabado, para cuando llegue el gusto de verlo, con toda la calma, o, recomendárselo, a un ser finido, y pues bien, febrero de 1917, por conducto de unos hombres, de buena voluntad, se abren las puertas, de este grupo de alcohólicos sanólicos, ahorita el coordinador, mencionaba, que no hay nada nuevo, dentro del programa, de alcohólicos sanólicos, y efectivamente, así es, pero para las personas, que el día de hoy, amanecieron duros, para las familias, que el día de hoy, están en incontrovencias, que los hijos, están llorando, están tristes, o lo que es lo peor, están asustados, porque ya sea que el padre, o la madre, o el familiar cercano, pues desafortunadamente, se pasó de copas, la noche del sábado, para un domingo, para ellos, es este mensaje, para ellos, es este, este mensaje, que muchas de las veces, no ha llegado todavía, hasta donde nosotros, quisiéramos, habíamos, millones, de personas, que habitamos este planeta, llamado tierra, más de 7 mil millones, de seres humanos, cuántos millones, de personas, tienen problemas, con su manera de beber, pues también son millones, desgraciadamente, y esto, cuando digo yo, lo dicen las estadísticas, que son bien claras, y son bien precisas, cada vez, aquí dicen, el alcoholismo, va creciendo, a nivel nacional, a nivel mundial, y lo que es, todavía un poquito, más sorprendente, y lo digo con todo respeto, para las damas, hoy, el alcoholismo, en las mujeres, está en la parque, de los hombres, cosa que en mis tiempos, de joven, pues no, no se veía este fenómeno, entonces, por lo mismo, un programa, de recuperación, un programa, donde se va a salvar la vida, un programa, donde se van a cambiar, luces, y actitudes, obviamente, que requieren, requieren, de un esfuerzo, de una disciplina, de una constancia, pero también, sabemos de antemano, que un enfermo alcohólico, lo que menos quiere, es ser responsable, ni de su propia vida, mucho menos, de la vida, de sus seres queridos, y claro, que esto ha llevado, ha llevado, a que, actualmente, un enfermo, con problemas, de alcoholismo crónico, un alcohólico, fuerte, o un alcohólico, este, problema, afecta a su alrededor, si tiene dos hijos, esposas, y afectó, de hecho, a tres personas, de inmediato, así, en corto, y si eso, lo vamos a multiplicar, con la madre, con los padres, con los tíos, etcétera, etcétera, pues imagínense, o sea, a cuántas personas, no se llega a afectar, cuando se padece, esta terrible enfermedad, llamada alcoholismo, y que como lo dijeron, anteriormente, mis compañeros, que me antecedieron, no lo decimos nosotros, sino, esto ya fue encaminado, desde hace muchos años, por la organización, y el día de la salud, luego entonces, cuál es el principal problema, para que, alguna persona, ya sea otra mujer, puede llegar a una compasión, que tenga toda la confianza, de que se le va a ayudar, tenga toda la confianza, de que puede expresarse, de que puede hablarse, de un prejuicio, pues precisamente, para llegar a ese, a esa decisión, primeramente, hay que aceptar, que se tiene un problema, primero hay que aceptar, que hay que tocar un fondo, y muchas de las veces, es algo equivalente, el alcoholismo, no hay más que un síntoma de tantos, con más de 118 síntomas, que tiene esta perversa enfermedad del alma, por lo tanto, el alcohol, la ingesta alcohólica, solamente es una fuga, o es una fuga, como lo puede ser el cigarro, como lo puede ser, la comida, como lo puede ser, la droga, y así muchas cosas más, es por eso, que es muy importante, que la persona, que llega a una agrupación, por vez primera, pues se le sugiere, en un primer paso, pues que haya una derrota, que haya una aceptación, entonces, ese paso, que alcohólicos, a mí le imparenamos, en un programa de 12, que ahorita, trataré de sintetizarlo, en cinco puntos únicamente, partiendo de este primer punto, que es la aceptación, la derrota, y que tenga un problema, un problema, que no es de vergüenza, es un problema de dignidad, y precisamente, dentro del trabajo, de estos 12 pasos, en un momento dado, de acuerdo a la constancia, que tiene la persona, si la persona, no falta sus juntas, si la persona, aprende a escuchar, dentro de la grupación, si la persona, empieza a leer, los textos básicos, de alcohólicos, anónimos, porque no nos interesa, su condición social, amigo, o amiga, que nos puedes estar viendo, a través de estas cámaras, no nos importa, si tiene títulos universitarios, no nos importa, a qué te dedicas, nos importa, que si llegaras, a tener este problema, o a un presente, aquí estamos, para servirte, aquí están abiertas, las puertas, del grupo, del nuevo, un ser, que ya ha invitado, cuáles son sus horarios, de juntas, los 365 días, días a la semana, es por eso, que cuando, cuando se llega, con cierta juventud, a la grupación, pues eso es, tanto más difícil, y tanto más difícil, porque, se puede creer, que se tiene la idea, que cada día, falta mucho por vivir, por gozar, por disfrutar, pero, al menos muchos, no sabemos, que se puede vivir, disfrutar, reír y bailar, pero sin alcohol, es por eso, que nosotros, en Alcohólicos Anónimos, el primer paso, el primer punto, es, la abstinencia alcohólica, total, definitivamente, ni siquiera, con botero, dice por ahí, en uno de nuestros textos, ni siquiera, con botero, alguna vez, una persona me decía, que no son muy extremistas, como que están exagerando, en cuanto a la bebida, pero definitivamente, que se ha comprobado, en experiencias reales, a través de más de 80 años, que la persona, que tiene problemas, con su manera de beber, y después de una abstinencia alcohólica, que puede ser por años, en el momento, que toma, de momento, una bebida alcohólica, ya sea una cerveza, una copa, un vino, casi es un hecho, que vuelva, que vuelva a beber, aún peor, como lo hizo antes, en un principio, entonces, el primer punto, es bien claro, y es bien preciso, la derrota total, y cero, alcohol, en este caso, posteriormente, algo, que ha costado mucho trabajo, sobre todo, algunas personas, que cuando llegamos a la agrupación, llegamos sumamente egocéntricas, todavía un poco el día de hoy, llegamos presuntuosos, llegamos, como que viendo, de abajo, de abajo, a todos los demás, y claro, que, pues, ¿cómo se les va a decir, a estos hombres, que los conozco, porque nunca, me vi con ellos, solo les voy a decir, lo que a mí me pasó, desde que tenía, cinco, seis, siete años, ¿cómo voy a sacar eso, que me ha estado molestando, toda la vida, cosas que me dan pena, decirlas, sin público, y el grupo, en un grupo de alcohólicos, anónimos, entonces, los compañeros, empiezan, a hablar de ellos, de sus experiencias, y eso, da la confianza, para que la persona, que llega al grupo, se dé cuenta, que puede hablar, de esos problemas, y eso se le llama, catansis, a esto se le llama, sí, desahogarse también, para decirlo, un término, un poquito más, coloquial, desahogarse, muchas veces, cuando se le envía, se decía, es que tengo ganas, de desahogarme, pero en este caso, se hacía a través, de la empresa alcohólica, y entre comillas, se desahogaba, porque después, de unas copas, de unos tragos, empezaba, a cantar, a reír, a bailar, y se terminaba llorando, yo no sé, y no lo sabíamos, de los presentes, alguna vez, en alguna de sus, grandes, y clásicas borracheras, terminó llorando, y pues creo que, es algo muy común, en personas, que ya somos, heredores problemas, es por esto, que el día de hoy, estamos, estamos aquí, en esta transmisión, y el siguiente punto, es precisamente, el hecho, de, después de haber causado, ganas a tantas personas, a mi alrededor, pues el programa, me sugiere, me sugiere, que pues que tengo, que reparar estos daños, y que tener, las mejores interrelaciones, con mis seres queridos, el día de hoy, yo puedo ver, de repente, a todos mis familiares, a todos aquellos amigos, con los que, ya llegué, a beber alcohol, y pues no somos perfectos, ni buscamos la santidad, pero es algo, que el día de hoy, seguimos poniendo, en práctica, cada 24 horas, posteriormente, hay algo, que acabo de mencionar, el compañero, dentro del tema, de alcohólicos anónimos, y de religión, es muy importante, subrayarlo, alcohólicos anónimos, no es religioso, aquí no se le cambia, la religión a nadie, tampoco se le impone, otra religión, que no sea la suya, aquí hay libre, alguien mío, aquí alguien puede creer, o no creer, y esto, al final de cuentas, es lo que hace, es lo que hace, que la persona, empieza a creer, en algo superior a él, y bueno, sin ánimos, de preinstrucción, en cuanto a fe, pues el día de hoy, creemos en algo, superior a nosotros, a menos en mi caso, y eso es lo que me ha, mantenido, y me ayuda, para no beber, el día de hoy, y por último, y por último, pues es precisamente, lo que el grupo, Nueva Manicera, está haciendo, esta tarde, del 17 de febrero, del 2019, celebrar los 40 años, transmitiendo, esta junta pública, de información, pues yo no sé, si al inicio, de la junta, se preguntó, si había una persona, que llegue por primera vez, ya sea un pobre, una dama, o caballero, si el día de hoy, fue la primera vez, que se presenta, a una junta pública, de alcohólicos, anónimos, pero que por pena, no levanten la mano, no se quieren ponerle pie, no se preocupen, nosotros lo entendemos, de todos modos, es bienvenido, o es bienvenida, les deseamos, los mejores de los éxitos, a todos los grupos hermanos, que han apoyado al nuevo, hacer muchísimas gracias, a los compañeros del grupo, que gracias a ellos, y a otros más, que están allá abajo, se han logrado hacer, todo esto, para poder apoyarnos, a todos ustedes, muchas gracias, Radio Veracruz, muchas gracias, a todos ustedes, y que sigan disfrutando, esta tarde, ojalá, los aplicamos, a los seguidores, después de haber discutido, este importante tema, hoy, a pedido, a los compañeros de la comunidad, que les hable, de una información, más completa y clara, de lo que, alcohólicos anónimos, no así, compañeros alcohólicos, personas no alcohólicas, que nos visitan, muy buenas tardes, a la mesa de presidio, realmente, mi nombre es, y pertenezco, al grupo también, Nuevo Amanecer, y por el día de hoy, me he estado, dárles lo que, alcohólicos anónimos, no hacen, y por primera parte, compañeros, personas no alcohólicas, dice que, alcohólicos anónimos, no ofrecen motivación, iniciativa, ni trata de persuadir, para que una persona, persona, pertenezca a la comunidad, de alcohólicos anónimos, no mantiene archivos, clínicos, ni da, ni da este, maldito, ni da, hospedaje, ni da dinero, no, no hace investigaciones, si realmente, estuvo, en algún psiquiátrico, como lo decía, mi compañero, estuvo en otro lado, estuvo en la cárcel, estuvo, de lo que haya hecho, no hace investigaciones, otra parte es que, no trata de controlar, a sus compañeros, o miembros, no realmente, se mezcla con la religión, tampoco no, no mezcla con los partidos políticos, no es políticos, lo que sí, en realidad, puede decir, lo único requisito, que realmente, requiere alcohólicos anónimos, es que, deciden, dejar de beber, es el único requisito principal, alcohólicos anónimos, no se promociona, no se promociona, y con las propias contribuciones, de los mismos alcohólicos, que son aportaciones, diariamente, en las juntas, realmente, normalmente, como decía, al principio, el único requisito, que desea, los grupos, es que ustedes, dejar de beber, yo escuchaba, a todos, a todos, mis compañeros, que eran, este, antes de eso, como decimos, en los grupos, no, yo estaba, lo estaba escuchando, y parte de lo que, comentaron, no, yo como que, ahí me estaba moviendo, no, yo soy de ustedes, no, algunos compañeros, pero yo me estaba moviendo, porque todas las experiencias, que yo escuchaba, ahorita, todo fue parte, de lo que yo, tuve que vivir, tuve que vivir, parte de eso, no, tuve que vivir, parte de los momentos, parte de los momentos, se tuvo que vivir, y, nuevamente, cuando, los niños, empiezan a pasar, el mensaje, lo que marca, el doceo paso, me tuvo que costar bastante, compañero, no, me tuvo que costar bastante, principalmente, hoy ya está presente, ahí uno de mis padrinos, que me pasaron el mensaje, no, y que realmente, a veces, cuando yo me lo encontré, a la boca de esquina, yo le daba la vuelta, no, cuando estaba tomando, y creo que a mí, me da la pena, compartir esto, y sin hablar con la verdad, hablar mi verdad, lo que había vivido, como el día de hoy, como en este momento, compañero, no, cuando empiezo a subir, a la tribuna, como que me empiezo a sentir, muy, muy bien, no, estar hablando, como que tratar de estarles diciendo, realmente, no, dicen, hablar es un tema, no, diciéndoles cómo es, yo no quiero hablar en la clase, yo no más quiero decirles, compañeros, que a pesar del tiempo que llevo, de mis ciertas 24 horas, yo sigo en el primer paso, compañeros, y hace un momento, uno lo platicara, con uno de los padrinos, que vienen de visita, yo sigo en el primer paso, compañeros, no se los voy a decir, porque ustedes saben, a qué me refiero, les voy a hablar de los 36 principios, compañeros, y no me los explico, que soy feliz, no soy feliz, es mentirles, o sea, les voy a decir lo mejor, yo cuando paso la tribuna, o cuando comparto en otros grupos, yo les digo, yo no me voy a sentir, compañeros, digo de una apariencia, que no lo es, compañeros, nada más, eso es todo, pero que realmente, para terminar, compañeros, yo le agradezco, al grupo nuevo, agradecer, que me dan la participación, en este momento, y unirme, a mis compañeros, en la fiesta, espiritual, que es el día de hoy, y yo siento, que me conoce, y dicen, pero yo lo tengo que decir, porque tengo una emoción, yo me siento emocional, porque tengo una persona, aquí presente, que realmente, no me dio de ver, y yo le pido mucho, que no me vean, es una personita, que está presente, y yo espero, que no me vean, me vean compañeros, me siento muy, muy contento, el día de hoy, porque esa personita, está presente, el día de hoy, y pues, sin más, sin más dinero, compañeros, pues yo, nuevamente, les doy las gracias, por escucharme, y desearles muchas, 24 horas a todos mis compañeros, y a ustedes, visitas, a todas las personas que visitan, que se la pasen muy bien, el día de hoy, gracias compañeros, 24 horas. Ya que después, el 83, antes del nacimiento, de este programa, mucha gente, aún nos sigue, confundiendo, con los otros esfuerzos, en nuestra comunidad, no estamos en contra, de quien fabrique, venda, o consume, bebidas alcohólicas, solo damos a conocer, nuestras experiencias, de la manera, de como vivimos, nuestra actividad, como el reloj de alcoholismo, nuestro programa, ha alcanzado, un nivel mundial, pues en más de, 185 países, ya tienen la oportunidad, de conocer, alcohólicos, anónimos, así mismo, contamos con una experiencia, de 83 años, pues millones de personas, hasta el día de hoy, se han beneficiado, con la práctica, del mismo, el mensaje, de alcohólicos, anónimos, llegó a nuestra, que vive a la República, mexicana, en el año, de 1946, a nuestra ciudad, de Orizaba, llegó en el año, de 1971, en la región, y sus alrededores, hay más de, 50 grupos, estructurales, y adquiridos, a la central mexicana, de los servicios generales, de alcohólicos, anónimos, de sesión civil, funcionando, en distintos horarios, mañana, tarde, y noche, se encuentra, también, con dos oficinas, de información, y servicio, una, es la oficina, de servicios generales, del distrito, uno, de esta ciudad, de Orizaba, ubicada, en sur 3, número 19, departamento, 6 y 7, edificio María, teléfono, 72, 78, 66, horarios, de lunes, a sábado, de 9 a 1, a 2, y de 4, a 7, la otra, en oficina, intergrupal, ubicada, en sur 3, número 19, departamento, 6, edificio María, horarios, de lunes, a viernes, de 9, a 1 de la tarde, y de 4, a 7 horas, y sábado, de 9 a 1, de esta ciudad, de Orizaba, ambas oficinas, tienen como objetivo, primordial, dar información, y servicio, a toda persona, que nos solicite, referente a lo que es, alcohólicos, anónimos, como asociación civil, estamos registrados, en la siguiente secretaría, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Salud, así mismo, estamos registrados, en la Cámara Editorial Mexicana, ya para terminar, amables personas, le pedimos, de la manera más atenta, nos ayuden a difundir este mensaje, ya que ustedes pueden sugerir, aconsejar, o tal vez, mandar a un amigo, un familiar, un empleado, o a un vecino, a un grupo de alcohólicos, anónimos, solo por la firme esperanza, de que la persona, que padece, de esta cruel enfermedad, deje de sufrir por ello, si así lo desean, solo, me resta, darles, mis más sinceras gracias, por su fin atención, y desea, que pasen un feliz día, en compañía de sus seres queridos, gracias. A continuación.